Para mi niña Ecuador Yo soy bozada, tu orquesa Y yo soy llana, la hechicera Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso Pero la gente que está en fe y desviarada Y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso Pero la gente que está en fe y desviarada Y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso Ahora sufre y vives angustiado Tú verás lo que te toca, siempre fuiste poca cosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba, me pagaste mal John Frebosada, tu orquesta Y yo soy Yara, la hechicera